Un accidente de tránsito en el cruce ferroviario dejó al descubierto la necesidad de mayor seguridad en el sector. El hecho ocurrió en momentos en que un tren de pasajeros colisionó con un auto particular. Sus ocupantes salvaron de milagro, pero evidenciaron la situación que se vive en esta intersección desde hace ya mucho tiempo a esta parte. Acompañándome, efectivamente, sí. Bueno, las barreras arriba, como siempre. Bueno, hay que señalar que hay semaforización y discopare, pero efectivamente, digamos, bueno, mi hijo cruzó y bueno, el tren venía de norte a sur. Y bueno, también hay que quitar responsabilidad. Acá su hijo pasó, pero aquí las barreras estaban arriba al momento de pasar el tren. Sí, efectivamente estaban arriba, sí. ¿Ya? Y bueno, como lo he señalado, o sea, son barreras que cuando, desde que fueron instaladas al día de hoy, por parte de ferrocarriles han tenido una serie de problemas y ha sido sustanado ahora en dificultad. Tal como reconoció el conductor del automóvil, el hecho podría haber sido peor, ya que el tren colisionó la parte trasera del vehículo. Pero ahora su preocupación es sobre qué debe suceder para que los responsables de tener este cruce en buenas condiciones de seguridad se hagan cargo. ¿Cuál es el llamado que usted le hace en este caso a la empresa? Bueno, ferrocarriles desde que se instalaron las villas acá en Los Camos, desde ese tiempo, digamos, en el cual yo he sido dirigente acá en Las Villas, se solicitó, digamos, el tema de las barreras. Las barreras fueron instaladas y desde esa fecha, no recuerdo la cantidad de años, pero no son pocos años. Han tenido problemas de sincronización, no bajan, no suben, los semáforos no funcionan. O sea, no suben cuando tienen que subir y no bajan cuando tienen que bajar. Los vecinos del sector relataron a las cámaras de Canal 30 Multicom una serie de hechos que, con anterioridad, evidenciaban a su juicio el mal estado de las barreras. Se venía a pasar siempre, porque todos los días problemas las barreras acá en este cruce. ¿Ya? ¿No están sincronizadas? No, para nada. La gente también es prudente, las saca tres, cuatro veces al día. Yo estoy aburrida de llamar carabineros, ferrocarriles, no dan soluciones. ¿Por qué? Porque yo igual tengo a mi hija, también sale en el vehículo. Y en una de esas, también lo podemos encontrar con esto que acaba de pasar. Un día me di cuenta, un furgón escolar con niños y las barreras arriba. Y él pasó imprudentemente y yo me acerqué a él y le dije... ¿Ustedes tienen registro de esto? Tenemos algunos registros, mi hija en el verano tiene registro cuando el tren pasa con las barreras arriba. Así mismo, las barreras a veces están pegadas una hora o más. O la saca, la misma gente la saca porque se aburre. Saca las barreras, quedan tiradas, han quedado en la noche, vienen a ponerlas. Había un guardacruce que tuvo un mes y este domingo él no apareció y yo lo sé de menos. Funcionaba súper bien porque el guardacruce estaba aquí. De hecho, yo les dije, pídase una garita, pídase un baño, que creo que corresponde. Antiguamente tenían una garita y tenían un baño. Nuestra región es atravesada por completo por las vías férreas. Año a año se lamentan pérdidas fatales en toda la zona. Y aunque la empresa a cargo del servicio férreo ha implementado una serie de trabajos de reparación y mejoras, aún queda mucho por superar.